Hola, yo soy Katrin Brett y como pueden ver el día de hoy estoy parada, no estoy sentada como usualmente y es porque como lo dice el título del video, este es el tag del reggaetón y no puedo hacer un tag de reggaetón sentada sé que en algún momento me iba a parar así que mejor lo hago de una vez parada Bueno, para que la intro no se vea más larga, empecemos de una vez y la primera pregunta es, ¿cuál es la canción más nueva que has escuchado? Estas dos canciones son de agosto, según creo que leí pero son las que yo escuché ahorita porque yo no escucho así mucho reggaetón entonces siempre me termino enterando tarde de todas las canciones La primera canción es Otra Vez Después de tanto me gustas, ¿por qué será? Para seducirme otra vez, besarme otra vez Venía a dar al pasado y descanso La siguiente pregunta es canción más vieja La primera es Atrévete Tete de Calle 13 Atrévete Tete, salte del closet Descápate, quítate el esmalte, deja de taparte La siguiente canción es La sensación del bloque Su cuerpo o no sé, será su pelo o no sé Ella es la sensación del bloque La siguiente pregunta es canción favorita de reggaetón obviamente Y es Hace mucho tiempo de Arcángel Esa canción yo la escucho y tengo que bailarla, tengo que cantarla, tengo que todo Y me la sé completita Yo creo que es la única canción de reggaetón que empecé completa La siguiente pregunta es Canción que no puede faltar en una fiesta Tenía dos en esta categoría Una de ellas era La Ocasión Pero ya esa canción la he escuchado tanto que ya me está como aburriendo Entonces voy a dejar la segunda que es No quiere enamorarse de Ozuna Esa canción es medio nicha, yo lo admito Pero es que yo la escucho así esté acostada Y me tengo que parar a bailarla o a cantarla Es que de para nada me activa demasiado Entonces no puede faltar en una fiesta Nadie puede conquistarle No quiere enamorarse Como si lloran con un tipo de negocio Tengo mucho calor A pesar de que lo hayas aprendido Así que me voy a quitar este un momento Y yo sé que se ve niche el sostén Pero no me importa Bueno sí me importa Así que me lo voy a poner así Es que el cabello adelante me estresa No sé si se han dado cuenta De que en la mayoría de mis videos Lo que me paso es haciendo así Es que me estresa de verdad Pero bueno Siguiente pregunta es Canción que te pone triste o melancólica Esta pregunta la inventé yo Pero bueno Es que había muchas preguntas Que no sabía cómo responder Entonces estuve que agregar Y esta canción sería Ocean Park Ocean Park Porque Daniel Daniel Rangel El de mi video de mi novia maquilla Él se la vivía escuchando esta canción Me está cayendo agua Se la vivía escuchando Cantando, bailando Toda esta canción Y era como que Mis amigas y yo escuchábamos esta canción Y era como Ay Daniel Y era cool Pero ahora que él está callada En Pekín Es como Ay Daniel Entonces Me dijo que no escucha reggaetón Pero quisiera cantar La siguiente pregunta es Canción que recuerde a mí Y es que también la inventé yo Me la dijo una amiga Porque es Esa canción Que la escuchas Es como Ay, cante Y entonces Esta canción es Te busco Tú me dices Si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca La, 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 la Y rico la pasamos Oye, buscándote Ella se pone la capucha Cuando salimos de la ducha Que sé que tu novia no te escucha Oh, disfruté esa canción La siguiente pregunta También la escribí yo Porque la pregunta Es la canción que más odio Pero no conseguí una que odiara Entonces puse canción más niche Y para mí es Candy De plan bello Escucha esa canción bien Lo peor es que me la sé De tanto que la han puesto Siguiente pregunta es Canción para hacer ejercicio Y yo pensé en dos La primera es Guaya, guaya Del Don Omar Que de hecho Es la favorita De ver Que solta Que quema La segunda canción Es Shakey Shakey De Day Yankee Que me activa demasiado Entonces en el gym Necesito estar como que Pila y activa Porque si ponemos una canción Es como que Ay, que nadie diga Entonces Estamos en vivo Sube, sube, sube Mike, Mike Que vamos Que vamos Para gozar De la cool, baby Shakey, shakey, shakey Shakey, shakey Ah no, verdad Que es ejercicio La última pregunta es Para finalizar Canción que no puedo evitar bailar Y otra vez Yo estoy clara Clarísima Extremadamente clara De que esta canción Es extremadamente Nietzsche Pero es que simplemente Que escucho al principio Y me da un sentimiento De que me tengo que parar Y bailar Así que No me juzguen Es la canción Que no puedo evitar de bailar Y es Ella quiere A Hay siete mujeres En el mundo Para cada hombre Pero esta noche Para parar Escoge una Preparados Ahí viene Ajá Posición Ella quiere Ah Voy a darle Ah Para que sientan Ah Y de nuevo Ah Bueno, así todas sudan Como estoy Les digo que De verdad Espero que les haya gustado El video Si les gustó Recuerden darle like Comentar Suscribirse Todo Y nos veremos En el próximo video No olvides suscribirte Porque me he dado cuenta De que la mayoría De las personas Que ven mis videos No están suscritas A mi canal No entiendo Pero suscríbete Adiós Adiós